Cuando usted practicaba hockey para el 2017, o sea, practicándose deporte, ¿ustedes recuerdan qué horario entrenaba? 8 y media. No, ¿no? ¿8 y media? 20 y 30, o sea, 20 y 30. ¿Hasta qué hora? 12 y 12. 20. ¿Usted, para practicar el deporte, utilizaba algún tipo de anteojos? ¿Alguna vez en su día abusaba lentes de contacto? No. ¿Cuántas veces a la semana entrenaba? Dos. Partidos, uno a la semana, como promedio, vamos a salvar las fechas libres. Hacemos la parte física martes y jueves, 20 y 30, sábado a las 7. Partidos. 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 Julieta acaba de decir que jugaba al hockey de noche y no usaba anteojos. Dale. ¿Podría decirme cuál es el tamaño de aproximadamente una bolsa de hockey? ¿Cuál es el tamaño? Aproximado. Preguntas claves que tienen que ver con la visión. Atención con esto. Si sabes la cáncer. Vamos a sacar el micrófono, por favor, todos. ¿Cuánto por favor? Lo pasa siempre, disculpen. No usamos la sala, pero el sistema no registra si no hablamos acá del micrófono. Por eso le pido, señora, si se lo pueda sacar. ¿Cuánto tiene una cansa de hockey? Largo por ancho, aproximadamente, si lo sabes. ¿Lo sabes? ¿Está bien? Si le preguntaba si la ropa de la cansa, por ejemplo, una cuadra, media cuadra, un cuarto de cuadra, ¿qué mediría? Un cuarto de cuadra, ¿qué mediría? ¿Está bien? ¿No está bien? Sí, gracias. Cuestión clave, a ver, una. Habla Cazaban, atención. Dentro de la indagatoria, que las preguntas estén vinculadas a los estudios. Sí. Porque ya estamos entrando en otras circunstancias que para esta defensa no tienen que ver con la fuente procesal. Sí, ¿por qué no precisamos...? No tengo más preguntas, señor presidente. No, por el momento. ¿Y la parte que le pasa? Sí. ¿Cuál le pregunta? Habla el doctor Tíndaro Fernández, abogado de la familia de Genaro. La persona de... El restaurant Bondurán. ¿Qué son urbanas? ¿Con semáforos? Con luces, hmm... Hay una palestra aclaración. ese chico Maure que usted ve en la puerta a la salida ese es el mismo chico Maure estos Maures no son generos como dicen el que estaba ahí en la puerta es la persona con la que discutió Genaro o era otro yo sé que una vez con Fausto, su hermano, han tenido una herida con los dos hermanos pero el que estaba ahí en la puerta en la salida usted sabe si ese que estaba en la salida es la persona con la cual había discutido Genaro? no lo sé, no lo distinto no lo distinto a pesar de no distinguirlo esa persona estaba o sola o estaba acompañada de una chica estaba con una chica estaba con una chica bien y ¿sabe usted quién es la chica esa? ¿o cómo mueve físicamente? ¿no se muerda? no la mire bien señala en el trayecto que usted conduce desde la la maniobra de la U hasta regresar este el auto el auto lleva la cruz y se disimila sí ¿se acuerda que usted llevaba si altas o bajas? bajas ¿se acuerda poner a su juicio la distancia que usted le permite tener la iluminación correcta con la distancia que me das luce el auto pues si puse más ¿cuántos metros? ¿qué distancia tiene? ¿no lo sabe?